Honestidad brutal Entrevista de trabajo Revisé tu CV y me pareció excelente La primera línea es así, porque el resto me dio flojera leerlo Todo lo que viene después de la segunda línea es experiencia falsa para que el CV se viera más contundente y pudiera pedirle más plata ¿Por qué te querés cambiar de trabajo? Si me voy a burlar trabajando, mejor hacerlo por más dinero Págame más, no se hay cagao El trabajo te va a gustar durante dos semanas pero después te va a hacer la vida imposible y no vas a poder renunciar durante un año porque se vería muy mal en tu CV La verdad es que voy a estar viendo Facebook todo el tiempo así que no creo que me dé cuenta Define tu personalidad en tres palabras Bueno, en realidad soy floja, poco puntual y no me gustan las oficinas Eh, haz como que hablas inglés Yes, hot dog, pero con Google Translator te lo hago todo ¿Tú estás consciente de que yo te voy a hacer bullying laboral solo porque puedo, de que me gusta abusar de la gente inferior? Bueno, en realidad yo te voy a presentar 100 licencias médicas y te voy a acusar al gerente para que te echen y a mí me den tu trabajo después El horario es hasta las 20.30 pero si te vas un minuto antes de eso te voy a mirar muy feo y no te voy a subir el sueldo durante tres años Bueno, y yo llegaré lo más tarde que puede y miré lo más temprano sin que te des cuenta Quedas contratada La única razón por la que te contrato es para que hagas el trabajo que yo no quiero hacer y para tomar crédito por tus buenas ideas Yo nunca daré el 100%, es más estaré como el 30% y luego me iré apenas encuentro un trabajo mejor ¡Suscríbete al canal!